¡Hola! ¡Aquí estamos! ¿A dónde vamos a ir, cariño? Hola, chicas. ¿Cómo están? Ahora estamos aquí con mi bebé. Miren, Michi, estas coletas, estas, ah... Estas trenzas. Estoy esperando una amiga porque ahorita va acompañándonos, mi amiga, que... la que el otro día fue conmigo a la quinceañera. Remember, remember. ¿Qué, chicas? Y vamos a ir a Six Flags. ¡Oh, yeah! ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver a cuáles nos subimos. ¿Por qué? ¡En el mojado! ¡No vamos a ir en el mojado! Porque algunos sí tengo miedo de subirme. Ya les había contado que cuando baja la montaña rusa y no trae ningún cinto de protección, ¡Uuuh! Haceme el patapá. ¡Patatus ahí! Ok, chicas. ¿Sabes qué? Estoy tan emocionada. ¿Ya tengo como cuántos años tenemos sin ir, Abby? ¿Como dos? Cuando mi hijo estaba un poquito más pequeño, ¿fuimos? Como está retirado, casi no va, no... Más bien, vamos a Disney y en vez de ir cerca, que está aquí como a una hora, y Disney está como seis horas, siete de acá. Pero... Bueno, chicas, sin más, ahorita las veo. Ya vamos caminando. ¡Eri! Venga, ahí está mi amiga. ¿Estás orando? ¡Ey, ey, ey! ¡Ella solita quiere! ¡Ay, esa marea es re feo! Pero bueno, dale. Sí, esa es de marea. Hay que aprovechar a lo que se pueda. ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, qué chido esa! ¡Oh, no, si todavía sirve! Yo pensaba que ya no. ¡Ah! No, yo esa sí no me subo. Ni aunque me paguen. Esa sí no. Sí, porque no tienen nada para amarrarte, nada. ¡Mira, la bajada! ¡Ay! Ahí se me sale el almuerzo a mí. ¡Mira, la bajada! Esa está bien divertida, esa. ¿Cuál? Esa no se siente nada. ¿La de esa? Sí. No, no, esa. Esa, es la otra. Te lo juro que no se siente nada. Porque vas bien apretado de aquí. ¿Ya se hace la ropa? Así, ni modo. Así, salta. Eso. Miren, mi niña. Soy, ¿eh? Donde sea. Javi. No, dale. Miren. Miren, miren. Pescara. ¿Puedo poner aquí? Puedo poner aquí. ¿Tiene que holding? Es que adoro. ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues, hay uno de aquí! ¡Aaah! ¡Es tan bello! ¡Pues! ¡Es tan bello! ¡Geos! ¿Vamos a ir? ¡No vamos a ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! mira ahí viene otra vez venganse ya vamonos ya lo agarraron ahorita vamos a venir aquí ahorita pero las otras no que hace una revolcadita pero lo dejan a uno bien atropellado andamos caminando y ya van los niños mi amiga y acá venimos nosotros ya nos subimos a la serpiente que estaba fea? horrible jajajaja no estaba tan fea como nos vamos a subir a más ahorita les enseñamos cuales nos vamos a subir y acá viene su hermana viene muy lejos hasta allá ve ya pero ahorita está haciendo un calor caliente caliente ya va a empezar miren y ya van a hacer un bebé que es lo que me dicen no me dicen no me dicen y ya no me dicen no me dicen y ya no me dicen ¡Suscríbete al canal! 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 se estaba moviendo para todos lados miren que bonito está aquí está bien fresco nos vamos a subir ahorita ahorita nos vamos a subir ahí voy a ver si alcanzamos en este mira ahora estamos donde están las mariposas entramos por el lugar equivocado era por el otro lado por acá cariño siéntense ahí para tomarles una foto siéntense ahí para tomarles una foto no quieres hacer ensuciar dice a ver 1, 2, 3 ok ahí la hubiera sentado miren que hermosos pescados están ahí el peces es peces si es peces vamos a ver las mariposas ooooh ¡Ah! ¡Ahí hay huevos! ¡Ahí hay huevos! ¡Ahí hay huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espérate, ¿verdad? Green color Miren qué hermoso el mariposo Vamos todavía caminando, vean Acá andan los niños ¡Mami, acuérdate! Y así ando de calor ¿Vamos a ir al del agua? ¡Sí! ¡Hola, mi hijito! ¡Hola! ¿Y cómo se la están pasando? ¡Bien! ¿Nos fue mal con el hambre? ¡Sí! ¿Porque no nos daban rápido de comer? Pero ya comimos, ¿verdad? ¡Sí! ¿Verdad? 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 ¿En qué? ¿No realmente? aquí huele como a popo de chango pero andamos muy contentos muy divertidos ya se nos quitó el labial pero es cierto huele como a popo entonces ahorita vamos vamos a ir a subir a este adiós la mano pues ya va no va a ir vamos vamos este es el agua vean ahorita nos vamos a subir a ir donde esta la entrada la entrada esta ya no vamos vamos a ver por donde esta la entrada vamos a ir oh o o vamos a ir a la entrada vale vale muchas gracias ¡Gracias! 3 veces ahí dice que 3 veces ahí está la voz algo de agua, vamos a escuchar Xavi 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 a ver es que una pierna de turqui con cuidado Muérdale hija eso tienes hambre Xavi voy a comprarle una pierna de pavo miren que tenía mucha hambre hola hola chicas aquí nos vamos a subir aquí vamos a subir ahí en esta que está ahí no ya estás aquí además venías a la carrerotas hoy nos van a mojar mira ahí andan los niños ahí andan los cariños creo que ellos dos andan nomás solito se siente bien chido cuando te cae el bebé se acabó ya nos vamos todos mojadas mira si mi pelo está mojado lo mojamos porque ay espérate me estás estirando porque él me está mojando no i want to wear it i'm just kidding otros otros me mojaron y él también ¿Qué? No! Yo quiero decir... Yo también lo voy a poner en Youtube. No, yo lo voy a poner en Youtube. En vivo. En vivo? Ya nos vamos. Mira, todas... Greyuda, todas mojadas. Mira cómo andamos. Pero, ya nos vamos. Muy contentas. Ahí se ve su... Lo que anda contenta, a ver. Y yo... Y entonces ahorita nos vemos en la casa. Ahorita le sigo grabando, pero ya nos vamos. Un día muy divertido. Ya nos vamos y más. Vamos a llorar... . . . . . . . Gracias.